hola a todos con este vídeo les voy a mostrar cómo se hace para almacenar un contacto aquí yo ya estoy en mi bandeja de entrada voy a entrar en el último contacto que tengo aquí clickeo hago doble clic en la parte superior derecha de este contacto tengo una flechita voy a entrar y voy a clickear donde dice añadir a la lista de contactos a esta persona allí arriba aparece el remitente se ha añadido los contactos así que la operación fue exitosa además la voy a añadir a mis círculos que es el almacenamiento de contactos pero que me va a servir luego para el google más para compartir con ese círculo exclusivo lo que sea delante de ustedes voy a crear el círculo familia y allí va a quedar almacenada a su vez voy a entrar información de contacto esperamos a que sea ahora la información de contacto en la parte de la pantalla izquierda yo quiero agregar a guillermina en una etiqueta que se llama familia como esa etiqueta no la tengo creada la voy a crear delante de ustedes aprieto apliqueo donde dice crear etiqueta y le coloco el nombre en este caso de familia ustedes pueden crear todas las etiquetas como necesidades tengan entonces estando aquí donde tengo a todos mis contactos voy a buscar a guillermina voy a agregar a guillermina en mis etiquetas en esta etiqueta que se va a llamar familia muy bien yo con esta acción entonces la guardé en un círculo llamada familia que me va a servir para el google más enviar un mensaje exclusivamente para ese grupo de contactos que estén dentro de ese círculo y además en las etiquetas del gmail en donde yo voy a poder enviar un mensaje simultáneamente a todos mis contactos que estén dentro de esa etiqueta no solamente esto ya la tengo almacenada y clasificada sino también que le voy a responder bien en la parte debajo de guillermina si abre un cuadro allí voy a clickear en responder espero que se abra me voy a poner hola guillermina ya está ya está almacenada en mis contactos del gmail y a mis círculos del google más ahora vos hace lo mismo porque de esta manera yo me aseguro que no solamente yo voy a seguirla en el google más que en las redes sociales del google sino que ella también y de esta manera vamos a estar conectada ella va a poder mirar mis estados y yo voy a poder mirar los estados de ella de esta manera yo envío un mensaje le respondo a guillermina que ya está agregada a mis contactos esta es una acción si el contacto dijera que no recibió ningún mensaje aquí al lado tengo la función reenviar que es lo que se hace con reenviar cliqueo allí automáticamente va a ir hacia la misma persona o puedo agregar aquí en la parte derecha con copia ese signo que aparece cc o cco que en otro tutorial les voy a explicar para que sirve si yo quiero añadir otros destinatarios a este mismo mensaje y pongo enviar error porque no había colocado quien se lo enviaba enviar y de esta manera ya les enseñe como almacenar un contacto como crear el circulo y como crear las etiquetas espero que les haya servido nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial en el próximo tutorial para ver no